Gracias Padre Gracias Hijo Gracias el Espíritu Santo de Dios Bienvenido Padre Bienvenido Hijo Bienvenido el Espíritu Santo de Dios Aleluya Bendición al Padre Bendición al Hijo Bendición al Espíritu Santo de Dios Bendición al Hijo Bendición al Padre Bendición al Hijo Bendición al Espíritu Santo de Dios Bendición al Hijo Bendición al Hijo Bendición al Espíritu Santo de Dios Bendición al Hijo 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 Ayúdame, 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 ayúdame El Espíritu Santo Ayúdame, 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 ayúdame El Espíritu Santo Se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá Se mueva aquí, se mueva allá Se me la quise, se me la ya Algo está descendiendo, algo está descendiendo Algo está descendiendo, es el trono de los cielos Algo está descendiendo, algo está descendiendo Algo está descendiendo, es el trono de los cielos Es el poder, el Espíritu Santo Es el poder, el Espíritu Santo Está descendiendo, está descendiendo Está descendiendo, el Espíritu Santo Ando buscando Un avivamiento Ando buscando El poder de Dios Ando buscando Un avivamiento Ando buscando El poder de Dios Y el poder del Padre Y el poder del Hijo Y el poder del Espíritu Santo Y el poder del Espíritu Santo Y el poder del Espíritu Santo Soy yo Sí, sí, sí Somos testigos, somos testigos Y el cuaderno Sí, sí, sí Somos testigos, somos testigos Y el cuaderno Si no fueras por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fueras por el Señor ¿Qué haría yo? Él es mi salvador Señor, Señor Señor, Señor Ayúdame a cantar Ayúdame a orar Ayúdame, Jesús Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová ¿Qué hizo los cielos y la tierra? Señor, Señor Señor, Señor Ayúdame a cantar Ayúdame a orar Ayúdame, Jesús Ayúdame, Jesús ¡Ayúdame a orar! Ayúdame a orar Y deja lo que se mueva 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 Ayúdame a orar Ya llegó, ya llegó Ya llegó Ya llegó el poder de Dios Ya llegó, ya llegó Ya llegó Ya llegó El poder de Dios Poder de Dios Quiero sentir Poder de Dios Quiero sentir Poder Dios quiero sentir, poder Dios quiero sentir ¡Aleluya! Y déjalo que se mueva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Mi Cristo vive, mi Cristo vive Mi Cristo vive, mi Cristo vive Mi Cristo sana, mi Cristo sana Mi Cristo sana, mi Cristo sana A su nombre, gloria Y dale la libertad Y dale la libertad Libertad, libertad Libertad, libertad 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 Levanto mis manos, alaba a mi Dios Levanta tu mano herman Levanta tu mano herman Ya llego, ya llego, ya llego al poder de Dios Ya llego, ya llego, ya llego al poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está la unción Y deja lo que se mueva Levanto las manos a su nombre y la gloria sea para ti Levanto las manos a su nombre y la gloria sea para ti ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva nuestro salvador! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva nuestro salvador! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva nuestro salvador! 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 ¡Viva nuestro salvador Salta la presencia Brinca, brinca, brinca la presencia Irá, irá, iré la presencia Tanza la presencia Corre la presencia Corre la presencia Corre la presencia Corre la presencia Salta mi hermano Y quien vive Reciba tu sanidad Y eso Saltando, saltando Saltando para Cris Saltando, saltando Saltando para Cris Yo quiero más Más, más Yo quiero y más Poder de Dios Yo quiero más Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder quiero sentir Poder quiero sentir Poder quiero sentir Poder quiero sentir Poder Derrama, derrama, derrama Derrama tu poder Derrama, derrama Derrama tu poder Derrama, derrama, derrama tu poder Nos vamos, nos vamos, nos vamos a gozar Nos vamos, nos vamos, nos vamos a gozar Nos vamos, nos vamos a la boda del correr Nos vamos, nos vamos, nos vamos a gozar Nos vamos, nos vamos, nos vamos a gozar Ahí está, ahí está, ahí está por el reloj Ahí está, ahí está, ahí está por el reloj Ahí está, ahí está, ahí está la unción Ahí está, ahí está, ahí está la unción Reciba sanidad, reciba sanidad Reciba tu benedición Reciba tu benedición Reciba tu benedición Reciba tu benedicio Salta, salta Salta la presencia Brinca, brinca, brinca la presencia Ira, ira, ira la presencia La sangre de Cristo tiene poder Sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder En todo mi ser En todo mi ser Reciba sanidad Reciba sanidad Reciba sanidad Reciba tu bendición 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 Y la gloria sea para ti Aleluya 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 Aleluya